Un cordial saludo a todo el que me escucha, hoy es 12 de junio del 2021, los acompaña el meteorólogo Rubén García y en este video voy a estar hablando sobre el potencial desarrollo ciclónico en la región del Golfo de México, también voy a continuar hablando sobre que ha pasado con esa baja presión que tenemos actualmente hacia el sur de Oaxaca, México y vamos a hablar también sobre la recién formada depresión tropical número 3 en el océano pacífico este. Así que antes de hablar sobre lo que hemos estado cubriendo durante los últimos días que es este mal tiempo que afecta a Centroamérica y al sur de México, vamos rápidamente a mirar aquí a esta rotación que es la recién formada depresión tropical número 3 de la temporada de huracanes en el Pacífico Este. Afortunadamente este sistema debe de mantener una trayectoria hacia el oeste, alejándose de América y no representa peligro para zona de tierra. Es posible que durante los próximos días se convierta en la tormenta tropical Carlos, pero vuelvo y repito, no representa peligro para zona de tierra. Ahora bien, vamos a movernos entonces más a lo que sería la región de Centroamérica y el sur de México. Y es que como deben de saber, durante la última semana hemos estado monitoreando esta área en donde tenemos una zona de mal tiempo, una circulación amplia asociado a lo que le llamamos la circulación de Latinoamérica y este mal tiempo pues ha dejado bastante lluvia en sectores de Centroamérica y en el sur de México y se espera que el riesgo de inundaciones continúe en estos sectores durante los próximos días. Vamos a mirar lo más reciente en relación a el potencial desarrollo de una baja presión al sur de Oaxaca, México. Aquí tenemos lo más reciente del Centro Nacional de Huracanes y como pueden ver han disminuido de un 40 a un 30 por ciento las probabilidades de desarrollo ciclónico justo al sur de lo que sería el estado de Oaxaca en México. Así que podemos ver en esta imagen de satélite visible que aquí hay una baja presión bastante débil que se ubica cercano a esta área, pero el viento cortante continúa afectando a este sistema de baja presión desde el sur oeste y esto es lo que ha impedido que se esté desarrollando en un ciclón. Así que es muy probable que las probabilidades de desarrollo continúen disminuyendo. Sin embargo, el riesgo de inundaciones continúa relativamente alto para sectores de Oaxaca, México, Chiapas también, así también como pueden ver para sectores de Honduras, Guatemala, quizás inclusive áreas como El Salvador. Así que lo más importante a nuestros amigos de Centroamérica es que el riesgo de inundaciones continuará básicamente en toda esta región, incluyendo Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Así que mucha precaución, especialmente si usted vive en una zona inundable o en un área en donde hay montañas que causan algunos problemas de deslizamientos o inundaciones. Ahora entonces vamos a movernos a otra área que estamos monitoreando que es la región de la Bahía de Campeche y el Golfo de México y es que esta zona está siendo monitoreada por el Centro Nacional de Huracanes y en el boletín más reciente mantenía en un 40% el potencial de desarrollo en cinco días en este sector. Así que qué es lo que va a pasar en esta área? Pues miren, en mi opinión como meteorólogo yo pienso que esta zona que se ubica al sur de Oaxaca, México, ya básicamente no va a poder desarrollarse en una depresión tropical, sin embargo tenemos actualmente una vaguada que se ubica sobre México, como estoy dibujando en esta imagen, y toda esa energía va a estar moviéndose ahora sobre los estados de Oaxaca y Veracruz y entonces finalmente continuará hacia lo que sería la Bahía de Campeche. Como pueden ver la actividad de precipitación y nubosidad en el área de la Bahía de Campeche ha aumentado considerablemente durante el día de hoy y entonces es en esta área en donde tenemos una rotación que por el momento se mantiene bastante amplia, pero que a principios o mediados de la semana que viene podría encontrar condiciones un poco favorables para el desarrollo de una depresión tropical o quizás tormenta tropical. Para los que no sepan, el desarrollo en la Bahía de Campeche es bastante curioso debido a que esta región tiene esta forma como un semicírculo, pues en ocasiones se les hace más fácil a las bajas presiones lograr cerrar esa circulación y llegar a convertirse en un ciclón. Así que esta es un área en donde típicamente el desarrollo ciclónico ocurre bastante rápido, mas sin embargo la vaguada que les mencioné que se ubica en el centro de México actualmente está impartiendo vientos cortantes sobre esta región lo cual impedirá un desarrollo rápido. Así que son buenas noticias en relación a que no esperamos un desarrollo rápido de un ciclón en esta región, sin embargo el riesgo de inundaciones como dije es bastante alto para los sectores del sur de México y más adelante les estaré enseñando algunas imágenes con los totales de precipitación durante los próximos días. Ya más a largo plazo, ¿qué es lo que va a pasar con este sistema? Pues miren, actualmente durante los próximos días se va a estar fortaleciendo una alta presión en el centro sur de los Estados Unidos. Este sistema pues estaría impartiendo lo que sería aire bastante seco desde el norte de los Estados Unidos hacia la región del Golfo de México, por lo cual este sistema va a estar encontrando condiciones no del todo favorables para desarrollo hasta el próximo miércoles. Así que lo que se anticipa es que quizás en algún momento se desarrolle una baja presión definida, todo va a depender de si esa baja presión se mueve sobre zona de tierra o si se mantiene sobre aguas del Golfo de México y entonces vamos a estar observando con mucha paciencia durante los próximos 3 a 4 días este sector a ver si finalmente se desarrolla una baja presión. Ya más a largo plazo pues se espera que los vientos cortantes comiencen a disminuir en esta región y entonces ese sistema de alta presión se moverá más al oeste, lo cual permitirá que cualquier sistema que se haya desarrollado en este sector se mueva en dirección hacia el norte. Todavía queda incertidumbre en si se moverá sobre la región de Texas o Luisiana, pero vamos a estar aquí atentos así que no será hasta el jueves que tengamos un mejor panorama de lo que estaría sucediendo y cuáles son los estados de los Estados Unidos que deben de estar preocupándose por este sistema. Les quería recordar también que este tipo de sistemas en el mes de junio suelen ser ciclones que no son del todo organizados, es decir que quizás tengan algunas características subtropicales y como el año pasado con la tormenta tropical Cristóbal, básicamente el área activa de lluvia se movió hacia el este de donde se dirigía el centro de circulación. Así que es posible que la lluvia se extienda un poco más al este, quizás llegando hasta regiones de Florida, Mississippi y Alabama. Pero vamos a mirar los modelos para que vean lo que les digo. Aquí tenemos el modelo americano, el GFS. Vamos a mirar lo que nos muestra este modelo. Como pueden ver este modelo para el próximo lunes desarrolla potencialmente una depresión tropical justo en la región de la Bahía de Campeche. Esto va a depender, como dije, de si esa circulación entra a tierra o se mantiene sobre el mar. Entonces cuando nos movemos en el pronóstico, como pueden ver, el modelo GFS muestra precisamente eso, esta baja presión entrando en la región de México, específicamente cercano a lo que sería Tabasco, México. Pero cuando nos movemos ya a largo plazo, pueden ver que toda esa energía entonces se consolida un poquito mejor en el Golfo de México. Pero miren qué amplio es esa circulación y entonces quizás desarrolla una tormenta tropical o subtropical para finales de la próxima semana y el fin de semana y moviéndose en dirección hacia Luisiana o Texas. Obviamente esto es un pronóstico a largo plazo, así que es muy complicado en estos momentos hablar de hacia dónde se dirige o hacia dónde se dirigiría cualquier sistema que se desarrolle. Y como les dije, no necesariamente si este sistema entra en algún sector, quiere decir que toda esta área sentirá sus efectos debido a que típicamente los sistemas que se forman en junio son atípicos y la lluvia puede afectar regiones bastante lejos del centro de circulación. Vamos a mirar el modelo europeo, muestra un panorama bastante similar. Aquí tenemos también para el próximo jueves o viernes de la semana que viene, quizás el desarrollo de un sistema de baja presión y entonces al igual que el modelo GFS, mantiene una circulación amplia, débil, moviéndose hacia el norte, quizás acercándose a la región de Texas o Luisiana. Vamos a ver esta gráfica que son los miembros del modelo GFS. Estos modelos nos muestran diferentes alternativas en los pronósticos y como pueden ver hay bastante incertidumbre como dije. Vamos a tener que esperar a la mediados de semana a ver qué sucede en la región de la bahía de Campeche, pero a largo plazo, pues básicamente desde la región de Texas hasta lo que sería el Florida Penhandle, pues este es el gama de oportunidades o de posibles trayectorias. Así que muchísima incertidumbre a largo plazo. Lo que sí estamos anticipando es que no debe de ser un sistema de categoría mayor y que la mayor actividad de lluvia de esa baja presión que se mueva al norte hacia los Estados Unidos debe de mantenerse hacia el este de la circulación. Así que muy pendientes a todas estas regiones desde Florida, Mississippi, Alabama y Luisiana. Aquí tenemos también los miembros del modelo europeo. A diferencia del modelo GFS, hay un poco más de consenso en que quizás lo que se desarrolla en la bahía de Campeche puede moverse al norte hacia Texas y Luisiana, pero como dije, la mayor actividad de lluvia por el momento se espera que se mantenga a la derecha de ese centro de circulación. Así que mucha incertidumbre. Vamos a observar con calma. También les quería mencionar a nuestros amigos en los estados de Guerrero y Michoacán que también se espera el desarrollo de un nuevo ciclón en este sector para finales de la próxima semana. Así que estaremos observando también a ver cuán cerca se movería ese sistema a la región de México. Vamos a mirar entonces los totales de precipitación durante los próximos cinco días. Como pueden ver, se espera lluvia básicamente en todo el sector del sur de México. También se espera lluvia en Centroamérica, incluyendo a Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras. Pero específicamente los que más riesgo van a tener de inundaciones durante los próximos cinco días es la región que rodea a la bahía de Campeche, incluyendo al estado de Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y también Yucatán. Así que todos nuestros amigos que vivan en este sector, especialmente en la costa de Veracruz y Tabasco, deben de estar monitoreando las condiciones del tiempo durante la próxima semana. Como pueden ver, algunos estimados del modelo GFS o americano estiman sobre 250 milímetros, afectando algunos sectores costeros de la región del Golfo de México en México. Aquí tenemos también otro modelo que es el modelo europeo que también muestra ese riesgo de inundaciones bastante alto para sectores de Veracruz, Tabasco y también sectores de Oaxaca en México y también para Chiapas. Así que se esperan también entre 180 a 240 milímetros de precipitación en algunos sectores. Así que el riesgo de inundaciones es bastante alto y se le recomienda a la ciudadanía a permanecer atentos a los boletines del tiempo que se puedan emitir en estos sectores durante la próxima semana. Ya más a largo plazo, como pueden ver, como les dije, este es el modelo GFS y fíjense, el modelo GFS entra a esa baja presión en algún momento quizás cercano a lo que es Luisiana. Pero miren hacia la derecha, que es en donde realmente se espera esa lluvia, una lluvia un poco intensa, y de cumplirse este pronóstico pues estaría lloviendo en sectores que han recibido mucha lluvia en Luisiana durante las últimas semanas y han habido problemas de inundaciones. Así que muy pendientes si ustedes viven en Luisiana debido a que todo este mal tiempo se estará moviendo hacia esta región para el fin de semana próximo y puede causar algunos problemas. Pero esto es un ejemplo de que si el sistema entra cercano a Texas o la frontera entre Texas y Luisiana, miren cómo la lluvia realmente se va a mantener a mano derecha. Así que a nuestros amigos en la región de Texas, por el momento el panorama luce un poco favorable para ustedes, pero obviamente esto es un pronóstico a largo plazo y mucho puede variar, así que los invito a que permanezcan atentos a ver qué sucede. Y la lluvia entonces también se puede extender hasta el este, incluyendo a Mississippi, Alabama y el Florida Penhandle. Así que mucha incertidumbre a largo plazo. Antes de irme quería decirles que posiblemente durante el día de mañana no grabe un nuevo video debido a que no va a haber muchos cambios significativos. Realmente esto va a ser un desarrollo muy lento, así que vamos a tener varios días para observar. Lo inminente es el potencial de inundaciones que puede estar ocurriendo en la región del sur de México y fuera de eso ya a largo plazo pues entonces estaremos monitoreando lo que pueda suceder con este sistema y si estará afectando a lo que sería la región de Texas o Luisiana. También quería recordarles que los voy a mantener informados a través de otras plataformas como lo que sería WhatsApp pero para eso usted debe de convertirse en un miembro de mi canal. Lo puede hacer buscando el canal Huracán Info y dándole clic al botón azul donde dice Join o unirse. También los invito a que se suscriban a mi canal. Esto es bien importante para que usted reciba notificaciones de cuando subo este tipo de contenido y también para que me pueda ayudar a llegar a más personas. Pero si usted desea recibir información personal o tener acceso temprano a este tipo de videos o ver imágenes exclusivas, los invito a que vea el plan de membresía que he creado en mi canal y que con una aportación relativamente pequeña mensualmente usted podría recibir algunos beneficios especiales al convertirse en miembro de mi canal y ayudarme económicamente a poder continuar con este proyecto. Les agradezco mucho por el apoyo así que me despido. Si no suceden cambios importantes recuerden que el próximo video lo grabaré entonces el lunes. Que tengan todos muy buen fin de semana. ¡Gracias!